Como hice para estar siempre contigo Mi deseo era hacerte muy feliz Pero mi negra suerte traicioné Sin motivo me llevo lejos de ti Yo quisiera para siempre en esta vida Ser el dueño de tu cuerpo seductor Yo soy pobre y no te ofrezco riqueza Pero tu sabes que soy un quebrío de amor Yo soy pobre y no te ofrezco riqueza Pero tu sabes que soy un quebrío de amor Y así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Me comportan aliviando mis angustias En su mundo infeliz y pecador Reconozco, no merezco tu cariño Y de ti no guardo adiós y reto Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre hebrío de amor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre hebrío de amor Mujer Mujer Que el dolor más grande en esta vida Es amar, amar mucho y no ser amar Y así yo vivo siempre hebrío de amor Y así yo seguiré por mi camino Mujer Mujer Con aquellas que comprenden mi dolor Mujer Mujer Que el dolor más grande en la vida Que el amor más grande en esta vida Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre hebrío de amor Ahí estamos, gracias Bueno, ahí tuvimos a José Hernández